Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wantnate touch it She said wow he cut a touch it At ease it and I squeeze it with my piggyback Carry my nigga you need to feed it If the tapes ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This kanani is in the beat of A He said he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class Who bitches is broke still? I be talking class shit While I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still The love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Oh, 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 oh Y esta noche está Pa' bailar, bebé El jodeata Que no pueda más Y esta noche está Pa' bailar, bebé El jodeata Que no pueda más Y la noche sigue Todas las mujeres Que a mí me quieren Yo Rapam, pa-ram, pam, pam Rapam, pa-ram, pam, pam Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté con una loca y digo que era mi mujer Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté con una loca y digo que era mi mujer A mí me dio un qué sé yo Y a ella uno se queda Ella no es un tenis pero le saqué lo bien Preguntó por el nombre y no tocó responder Y aquí le dijo Wisi y yo dije Yandel Tú de tú sí sabes Yo de perco sé Yo bebo hasta agapropano y ella bebe rosé Tienes miedo que te dé como la última vez Está nerviosa, mastica hielo, café Tranquila Esta noche está pa' bailar, bebé hijo de ata Que no pueda más Esta noche está pa' bailar, bebé hijo de ata Que no pueda más Todos están pendientes DJ Viverón en la mezcla Esta noche está pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube lo verás Te toco y hasta el mundo deja de llegar Para nosotros ni la muerte no me hace pagar Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo Dile que conmigo te vas Alto pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo pero no santo Alto pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high El lleno favorito de tu mai El coco que tenía, to' la Italian y la Nike Dile tampoco que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera A todos le dicen que yo soy el mal Y que pronto me voy a arrepentir Tú cuentas la historia siempre a tu manera Con llanto y no sabes fingir El lobo siempre seré el malo Es tu cuento caperucita Pero tranquilita, tú me llamas ahorita Pa' que yo te dé como te gusta a ti Tú siempre me llamas pa' que te vuelva a partir Pa' que yo te dé como te gusta a ti Debo que te dé, no quiero saber de ti Yo soy el lobo malvado Y tú eres la caperucita Pero rápido todo se te quita Cuando cogiste me trepa encima Y te doy duro como a ti te place Ayer tú me cogiste fuera de base Con tu amiga saliendo fuera del casi Allí fue que se formó el desenlace Llora y que llora y que llora Tú siempre con la misma historia Ya me la acepto de memoria Como quiera para ti seré la escoria Ya no quiero saber nada de ti Si al final mañana vuelves por mí Pa' que yo te dé como te gusta a ti Tú siempre me llamas pa' que te vuelva a partir Pa' que yo te dé como te gusta a ti Después que te dé, no quiero saber de ti A todos les vienes con el mismo cuento Diciendo que te causo sufrimiento De verdad, baby, que por ti lo lamento No sabía que te dolía cuando lo meto Yo soy el malo de esta historia Lo más que tú odias Pero me llamas pa' que te la comas Si te digo no te ven cabrona Y rápido tú me haces una bronca Ya no quiero saber más de ti Todos tus juegos me los aprendí Siempre me viene con un drama Después que tú me difamas Me vuelves a llamar pa' que yo te dé Ayer entre mis sábanas te hice el amor Y todavía no toco el suelo Todavía siento que huelo Dejaste tu aroma en mi cama Solo me conformo a tocar tu piel Solo me conformo que tú te vienes Solo me conformo a aguantarte de la mano Caminar por la playa en el atardecer Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Esa mirada lentamente me está consumiendo A ti tu arrojo de tus labios Siempre quiero más Esa manzana prohibida Que me hace pecar Si, si estar en mi cama Es lo que más te gusta a ti Devorarte parte por parte Dejá, házmelo así A yo le gusta escuchar música de rela Mientras lo hacemos la cama es pura candela El fuego que quema dice la vela Yeah Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Yeah Lentamente caliciarte y provocarte Cumplir con tus deseos Que solo ves en tus sueños Robarle tu veneno Que me hace volar hasta el cielo Como una estrella fugaz Perdido en tu universo Como si fuera la última escena El pecado del hombre El mismo cuento de Eva Marilyn Monroe Seducó la hechicera Señor Jesucristo Ayúdame con esta anima Wow Ayer entre mis sábanas te hice el amor Y todavía no toco el suelo Todavía siento que huelo Dejaste tu aroma en mi cama Solo me conformo a tocar tu piel Solo me conformo que tú te dé Solo me conformo a aguantarte de la mano No camines por la playa A ver el atardecer A mí nadie me va a parar Hoy pa' la disco y el ticket voy a explotar Tu puta me llama dice que quiere fumar Que la pase a buscar como yo quiere janguear A mí no me importa quién eres tú No te conozco pero tú me has visto y tú Me gusta como llamo ese cu Y me importa un carajo lo que de mí piensas tú Esta noche está pa' Rumba Baby no te confundas Pide lo que quieras yo sempre ando con la funda Muévelo pa'l piso como una bagamunda Que esta noche nadie evita que yo te lo hunda Esta noche está pa' Rumba Baby no te confundas Pide lo que quieras yo siempre ando con la funda Muevelo pa'l piso como una vagamunda Que esta noche nadie evita que yo te lo hunda DJ Viverón en la mezcla Yo lo que quiero es rumba, mujer y discoteca Rumba, mujer y discoteca Lo que quiero es rumba, mujer y discoteca Y seguir fumando hasta que amanezca Rumba, mujer y discoteca Rumba, mujer y discoteca Lo que quiero es rumba, mujer y discoteca Y seguir bailando hasta que amanezca A mí me dicen Meca One DC Y a mí me dijeron que tú no eres fácil Pero que te gustan los hombres fácil Y te diste cuenta que yo no soy fácil Conmigo no te salió, no, no Todas las reglas las rompo Y no me acuerdo en los problemas De Colombia cuarenta, nene, importad en un jet Dispuesta para hacer lo que sea Vista al mar de una azotea Y me gusta como lo hace con su movimiento Tranquilita, bebé, disfrútate el momento Vente pa' que me encima suba y baja lento Que se te olvidarán todos tus sentimientos Yo quiero rumbear, beber, beber, joder, joder Salí a pasear, meter, meter Y que sigue el avance hasta que me canse Llamen la policía que aquí se forma un trance Si cuando el día se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Ponle, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Vamos a recen los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Pon a flotar la neurona pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, el mismo se detona Esto se baila bien, chilen con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Te coordinó de la receta Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibiciones, ya es de mente abierta No quieres una porción, a ti te quiero completar Yeah, yeah, me está de noche y de día Independiente no le hace falta compañía El día es decente pero solo bueno el día Porque en la noche es que más las ganas que tenía Esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca hay que parar Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Ya, 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 ya Gracias por ver el video.